¡Eso! ¡Quién equipo y serán los villanos! ¡Ojiro! ¡Voy a pelear en serio! ¡Me quitaré los guantes y las botas también! Sí, está bien. Hagakure está usando su don para nuestra ventaja, pero es un poco raro saber que hay una chica sin ropa parada al lado mío. ¿No me mires, sí? No podría aunque quisiera. ¡Eso!